Se vienen las finales, efectivamente, como todos ya sospecháis, porque es lo que pasa siempre. Que acaba la entrevista y vienen las finales. Y para eso hay que meter un vídeo, porque hay que hacer un cambio aquí de escenario guapísimo, que lo hacen los chavales rapidísimamente. Pero para eso hoy he traído un vídeo, que por cierto, es la primera vez que pongo... Está, ahí ya se le he mandado. Que pongo, uno, un vídeo que no es de rusos, primer día hoy, pero es de vascos. Que para el caso son nuestros rusos, en realidad. Efectivamente. Y dos, es un vídeo que me ha enviado alguien a mí, por el formulario de contacto, me han dicho, esto es para ti, y está realmente guapísimo, hasta el punto que he dicho, lo voy a poner. Porque está francamente divertido. Yo no lo he visto. No puedo darle la referencia a este hombre que lo ha enviado porque no ha firmado el mail, además que ha dicho que está muy guapo, literalmente ha dicho eso. Así que yo os lo pongo y luego lo comentamos. ¿Qué te parece? Cállate, vamos a verlo. Este jabalí no escapa de ningún cazador, le encanta correr en el monte. Su historia es muy curiosa. Vive en este caserío de Arrayotz. Se llama Bishkor y este perro de nombre Pastor es su mejor amigo. Pues pincho compuesto granulado de un zube y eso le gusta. Otra cosa es vicioso que, nada, granulado y de un polvo y le das, se mezcla, nada. Solo le gusta el granulado. ¿Cuánto come? Muy poco, ¿eh? Comer come y le gusta después, si pelas una manzana, le gusta la manzana. A Bishkor le encanta salir al monte y pasear. Todos los días se van a pasear. Sí, todos los días paseamos y mira, se ducha, el perro y los dos ahí andan. El perro le está incitando todo el rato y no dice ni pío. Nada, nada, es amigo, como de pequeñico se han conocido juntos los dos, pues ahí andan. Lo han cuidado como a un niño y Javier reconoce que lo quiere demasiado como para matarlo el día de mañana. Todos los que lo han visto se han encariñado con él. Muchos le han sacado fotos. Los niños del pueblo antes lo cogían en brazos, pero ahora no pueden con él y es que pesa ya 60 kilos. Antes, antes que nada, ¿me ha parecido escuchar bravo? Hombre, ¿a alguien le ha gustado tantísimo esto como para decir bravo? Hombre, que tengo que comentarlo. O sea, a ver, este vídeo aúna dos de mis pasiones más absolutas que son. Una, el género de YouTube de animales de especies diferentes que se hacen amigo entre ellos. En este caso, un perro y un jabalí. Sí. Y la otra, gente máquina, porque ese vasco... ¿Has escuchado más acento vasco que es en tu vida? ¿Estás bien, Facundo? ¿Estás bien? Entro fuerte, eh. ¿En serio? Hostia. Bueno, evidentemente, cuéntanos qué ha pasado aquí, Facundo. Pues que ayer fue mi cumpleaños y no me lo habéis recordado, no me lo habéis recordado, ¿eh? Y no, esto era un vasito de agua. En realidad tiene que haber un gin tonic por aquí. Ay, vale, ya está. Este ya sigue, ¿no? Sí, sí, era agua, era agua. Ha hecho un poco el chascarrillo. Sí, he hecho la broma, he hecho la broma. Yo es que no paro de sorprender al público porque esto es un show en el teatro que... ¿En directo? Bueno, pues la competencia del Rey León, directamente. Hombre. El Rey León de la extrema izquierda. Estaba Pumba ahí, ahora mismo. O Timón, no sé cuál de los dos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es cuál? Timón y Pum. No, eso es del Rey de la Selva. O sea, del libro de la Selva. He mezclado todo. O es del Rey de la Selva, no lo sé. Muy máquina este vasco porque... Volviendo al asunto, es muy máquina. Muy máquina. O sea, bueno, de entrada, ese acento... Dice manzana. La manzana. Pensé que me la manzana y... He ganado a un lado. Y dices tú... ¿Qué? Yo lo vi y dije... ¿En serio, compañero, por favor? O sea, a ver, este señor revienta el maquinómetro por diversos motivos. Uno, por decir manzana. Dos, porque tiene un jabalí de mascota. ¿Qué me estás comentando? Un jabalí que es un bicho de puta madre que besa un huevo. Es una bestia barda. Y le rasca la panza y todo. ¡El bizco, el bizco, el bizco, el bizco, claro! Pero claro, por otro lado, es vasco. ¿Quién si no iba a tener un jabalí de mascota? ¿Quién? ¿Uno de Boadilla del Monte? No. Uno de Escalerría. El bizco, claro, la manzana. Pero lo que más revienta el maquinómetro no es eso, es que el tipo hay un momento en el que le dicen ¿Y cuánto come el jabalí? Y dice, ¡Nada, muy poco! ¡Un jabalí! Es una frase hecha, como un jabalí. ¿Cuánto comerá ese hombre? Para que le parezca poco. ¡La manzana, claro! Bueno, esto era incisillo, ¿no? Esto no era finales todavía. La verdad que la finales no tiene nada que ver con los jabalís o jabalíes. No sé cómo se dice todavía. Pero si quiero... Esto... No, no, no. Pero tengo una historia sobre jabalís o jabalíes. Que me iba a contar, pero sí que te la cuento. Porque la finales no tiene nada que ver con esto, pero la puedo contar. Que decida la ciudadanía. Yo una vez casi me mato... A mí igual lo que digan ellos. Yo una vez casi me mato en el coche por no atropellar a un jabalí. Te lo juro. Yo iba conduciendo por la carrera... Impresionante la historia, de verdad. Un aplauso para... Pues sí. Yo iba manejando, como decís vosotros... Sudaquilla. En fin. Yo iba... Conduciendo... Porque soy de aquí, de España. Conduciendo mi coche por la carretera de Mazarrón. Y era de noche cerrada. Y se me cruzó un jabalí. Y yo para... Esto es de verdad para evitar pisarlo. Porque me caen muy bien los jabalís. Son unos bichos muy graciosos. Ahí está la prueba. Lo esquivé tan rápido que casi vuelco. Pero luego hay que decir una cosa. Que yo en ese momento conducía un sea panda. Y no sé si te has visto un jabalí en tu vida. Pero un jabalí es un bicho muy duro. Es el equivalente a un pánzer en el mundo animal. Es que claro. Un sea panda contra un... Claro. Yo pensé. Soy gilipollas. Porque si en realidad, si sigo recto y le doy. No pasa nada. Porque como mucho el jabalí hace así. ¿Qué haces, payaso? El caso es que lo esquivé y casi me mato. El jabalí se fue por donde vino. Y yo. Sería lo mío. ¿Puedo ya darle a la... A finales? Dale puño. Dale puño. Dale puño a la moto. Las finales. Ahora empieza. ¿Escuchas jazz? Correcto. El que es en la pasada no se escuchó. Me parece muy mal eso. Es una finales, la de hoy, hecha desde el rencor y desde el resentimiento. No sé qué diría mi terapeuta sobre esto. No tengo terapeuta, ¿eh? No soy como los maricones que van al psicólogo. Es una finales, la de hoy, hecha desde el resentimiento. Porque está habiendo muchas quejas últimamente con las finales. ¿Ah, sí? Sí. Muchas quejas hay. Por el YouTube, por el Twitter, por el formulario, por todos lados. La gente por un lado se vieja de que ahora es más corta. Porque ahora hace ocho minutos nada más, es muy corto, es muy corto. Y os digo una cosa también, hay que fijarse un poco porque ahora la finale no solo está en el espacio de la finale, sino que también está repartida por el resto del programa. ¿Estás impregnando el resto del programa? La sección de las plantas, eso es muy finale. La parte del vídeo que hago antes del vídeo, eso también es finale. O sea, hay finale, el finale ya es una sección, es un estado de ánimo. Es una sección de código abierto como Linux. O sea, tú... No sé si Linux tengo de abierto porque no tengo ni puta idea de esa mierda, pero me suena más o menos apropiado. Lo que quiero decir con esto es que si tú reúnes las condiciones para hacer una finale, hazla. Que son, básicamente, beber alcohol, recibir dinero a cambio y quejarte de algo. Entonces, si alguien te invita a una cerveza un día, tú aprovecha y cuéntale algo que te moleste a ti y eso ya será una finale. Por ejemplo, si alguien te invita a una cerveza, tú le puedes decir en ese momento, madre mía, la gente que le da me gusta a sus posts propios de Facebook merecen la muerte. Eso ya suena a finales. Entonces, no quejéis de que es más corta porque es diferente simplemente. Está por todas partes. Por lo cual, esta queja queda fuera de lugar. Es que no entiendo que teniendo un sudaca al lado el tutorial lo hayas hecho tú. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo te suda aquí ya? Hola, amigo. ¿Cómo te suda aquí ya he dicho? Miguel, han sido muchos siglos de opresión, como para que tú ahora vengas a gritarme de esta manera. Ponla un poco, hombre. Hola, amigos. Eso es. Y al final siempre caemos. Haz un poco el argentino, que eso es muy gracioso. No, no, venga, va. Haz un poco el argentino. Dale, la concha de tu hermana. Correcto. Dale, va. Otra queja muy habitual con la final últimamente es que es una mierda. Hay gente que se queja de que es corta y gente que se queja de que es muy mala. Entonces, a ver si es por mí de acuerdo un poco, por otra parte. Porque no puede ser que sea más corta y sea, en fin, da igual. El caso es que cinco minutos dice que me queda. Está flipando. Madre mía. Te acabo de empezar. La gente se queja de que es una mierda. Y yo digo, es posible. Porque estoy teniendo unas semanas muy malas en lo personal. Estoy teniendo muchos conflictos personales. No me cae bien Facundo, por ejemplo. Y a mí eso me repercute luego. Y me parece muy feo que vosotros, si veis que estoy haciéndolo mal, vengáis a decírmelo como si yo fuera Benzema en Valdebebas a la salida. Y me decís, paquete, paquete, paquete. Bueno, así no. Se apoya. Y además, ya os lo dije el año pasado. Y al final está mal, a lo mejor es porque he tenido yo un mal día. A lo mejor yo, antes de hacer las finales, he quedado con un colega y estaba con otro colega. Y ese colega me ha comentado que él solo compra productos eco. Y yo le he dicho, ¿qué mierda estás hablando? Eso es una estafa, payaso. Y él me ha dicho, no, pero no estás tan tenso. A ver, cuéntame, ¿qué signo del zodiaco eres tú? Eso da igual, imbécil. El zodiaco no afecta en absoluto a las personas, de ninguna manera. Y si lo piensas, eres... Sí. Sí, efectivamente. Mi madre, por ejemplo, sin ir más lejos. Tu madre o no, tu madre es súper guay. La verdad. Pero es que esta gente es la misma que te dice, no, pero ¿tu ascendente cuál es? ¿Mi ascendente? ¿Qué? Mi viejo que está ahí tirado. Si yo le digo a alguien, o sea, yo, miento. Si le digo a mi viejo que alguien dice que es mi ascendente, le digo, oye, papá, ¿qué dice este que eres mi ascendente? Y dice, mi viejo diría, ascendente. Si le doy un trompazo sí que va ascendente, pero, pero... Entonces, a mí no me engaico que tengo yo ascendente porque yo no tengo eso. Yo tengo a mi viejo que está en el sofá viendo las películas que ve Sergio Leone todo el rato. No veo otra cosa, la verdad que no. No veo otra cosa, es cierto. ¿Ve eso y ve NCIS, la serie de mierda esa? Que le digo todo el rato, papá, deja de ver esa. Y dice, a mí me gusta. Y se la graba y se la ve. El caso, que es a lo que yo iba, que esto era todo introducción, es que... La gente se queja de que es muy corta, de que es una mierda. Me dais cera por el formulario, por el Twitter. Me decís que soy un paquete, que ya este año no molo, que no sé cuánta y tal. Yo me siento muy mal. ¿Y qué hago? Paso de vosotros y me refugio en las cosas en las que yo me siento seguro y tranquilo. Otra vez la botánica. No es la botánica. Por ejemplo, es Wallapop. Yo, cuando estoy con ansia de lo que sea, yo me voy a Wallapop y hago pesca deportiva. Yo entro en Wallapop y pregunto precios de cosas que no voy a comprar. Me parece divertido. Yo veo uno que vende un tubo de escabe para la Rieju. Y le digo, ¿cuánto, cuánto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Y me dice, 20 euros. Le digo, 20 euros. Y le digo, está flipando. Te doy tres pavos. Entonces, él monta el cirio. ¿Cómo? ¿Tres pavos? ¿Estás loco? Madre mía, no sé qué. Entonces, estamos ahí, 20 minutos hablando. Toma, toma. Y a la fecha me dice, venga, ocho y es tuyo. Y le digo, no lo quiero para nada. Y le digo, ¿para qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo un tubo de escabe de Rieju? ¿Para qué? ¿Para nada? Pero me entretengo, me entretengo. Me refugio en Wallapop o me refugio en mi música. Me refugio, por ejemplo, Marvin Gay me gusta mucho, Barry White. Lo que pasa es que son, es verdad que estos son músicos que son como un poco de... Y me sabe mal porque yo cuando lo escucho en la intimidad de mi hogar a oscuras, me pongo un poco a tono. Y luego cuando lo escucho, por ejemplo, Marvin Gay fuera de ese ambiente, me incomodo. O sea, si yo voy en el taxi y suena Marvin Gay, tenemos un problema. Porque se escucha... Y entonces miro al taxista y le digo, Ramiro, o como se llame, no sé lo que está pasando, pero está pasando. Para aquí ahora mismo en el arcen, bájate los pantalones y déjalo que fluya. Me refugio en Marvin Gay, me refugio en Barry White. En el rap, tú sabes que me gusta mucho el rap. Me gusta mucho Snoop Dogg, por ejemplo. No sé si aquí, ¿sabéis quién es Snoop Dogg? ¿Alguien lo sabe? Hombre, es un rapero mítico, ¿no? Rapero que fuma. Hace uno así de... A eso iba, a eso iba. Es un rapero mítico de la costa oeste americana, que es conocido... Tiene como 84.000 años, ¿no? Tiene, pues, a mayor o cuánto. Y el caso es que fuma muchos canutos. Y hace poco hubo una noticia que lo... ¿Cómo fue esto? Que lo... Ah, sí, que lo detuvieron en un aeropuerto en Suecia. En Suecia. Por presunta tenencia de marihuana. Y todo el mundo dijo, bueno, presunta, presunta. Es el único caso en el que el presunto se puede quitar sin ningún tipo de problema. Ese Snoop Dogg, todos sabemos que... Fuma yelva. Dirigiría con la hierba así en la mano. No pasa nada. Y eso es un poco mi sueño. O sea, yo me gustaría ser como Snoop Dogg. No, o sea, no es lo de rapero porque no sé rapear, pero... Pensé que ibas a decir, no es lo de fumado. Y vas y dices, no es lo de rapero. No, a eso me refiero. Yo aspiro a que en un futuro... Mi sueño es que alguien diga, han pillado a alguien maldonado con un capazo de hierba y digan, te montan. Claro, se veía venir, ¿no? Vale, vale. Y hoy estás sentando las bases para... Mi sueño es ese o que me den un programa con ancianos como Juan y Medio. Y lo digo totalmente en serio porque se hace solo ese programa. Se hace solo. Tú sientas a unos ancianos allí y si cuentan algo y se pierden, gracioso. Si cuentan algo y se ponen verdosillo, gracioso. Si cuentan algo y se duermen, porque a veces pasa, muy gracioso. Esos son mis sueños. Fumado con ancianos. De hecho, a la vez. Fumo, me mando... Moncaroto y le dice al viejo, ¿qué dices tú? ¿Cómo es eso? Bueno, me refugio también mucho en Kendrick Lamar, que es uno de mis raperos favoritos. Gracias a la gente de aquí. Y de hecho, el otro día, en una foto que hice de una planta, se veía el disco de Kendrick y mucha gente me lo dijo en plan, qué guapo Kendrick y tal. Y es cierto que me gusta mucho Kendrick Lamar porque es un genio musical. No vas a decir que ese disco te lo regalé yo, ¿no? Es verdad, me lo regalaste tú. No vas a tener a bien decirlo. No lo regalaste tú. Vaya por Dios. Pero porque te lo dije yo también, hay que decirlo. Facundo, quiero esto. El caso, el caso es que me gusta mucho Kendrick porque es un genio, escribe unas letras muy guapas. Yo estoy convencido de que le van a dar un Nobel de aquí a unos, lo digo en serio, de aquí a unos años le darán un Nobel seguro, que es buenísimo. Pero además uno de, como erróneo, ¿no? Random. Alguno de ciencia. De física. De plan, oye, nos sobra uno y creemos que tú... Sale y lo coge y diciendo, ¿what? Y se va. No, pero de verdad. Y me parece un rapero de puta madre, sobre todo, porque no es como los raperos modernos que están todos el rapos raperando así. Te cojo, te mato, te meto un tiro. Te cojo, te mato, te meto dos tiros. No hace falta rapear así, de verdad que no. Te cojo, te mato, te meto un tiro. Te cojo, te mato, te meto dos tiros. Miguel Maldonado, señoras y señores. Paco Díaz, muchas gracias. Un buen aplauso. Hasta la semana que viene, gracias. Chau.